Durante 19 años tuvieron que esperar los familiares de Carlos Alfonso Ordóñez, quien desapareció el 15 de abril del año 2010. Al momento del hecho, la víctima contaba con 31 años de edad. El hallazgo de los restos óseos fue realizado en actividades operacionales por la Armada Nacional el 8 de octubre del 2016. Mediante verificación, a través de pruebas de ADN, se estableció que Carlos Ordóñez Torres desapareció en el barrio Alberto Lleras Camargo de la Comuna 3. Para los allegados de la víctima, es un momento de tranquilidad saber que pueden darle cristiana sepultura a su ser querido, que fue uno más del flagelo de la desaparición forzada en esta parte del país. Como esta familia, hay muchas que están a la espera de respuesta por parte de las autoridades, que les permitan conocer qué pasó con sus allegados, que un día salieron y hasta el momento nada se sabe de la suerte que corrieron.